Amargo Las adelfas de mi patio Corazón de almendra amarga Amargo Vamos a llegar tarde La noche se han hecho encima ¿Y ese? Viene detrás Amargo Ya voy Amargo Ya voy Qué hermosa la olivare Sí No me gusta andar de noche Y a mí tampoco La noche se hizo para dormir Es verdad Yo le pregunte a la muerte Amargo 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 Seis L reads La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pues vamos juntos ¿Eso parece? ¿Por qué no monta la grupa? ¿Por qué no me doren los pies? Yo vengo de Málaga Bueno Ahí están mis hermanos ¿Cuántos? Son tres Venden cuchillos Ese es el negocio ¿De salud le sirva? De plata y de oro Un cuchillo no tiene que ser más que cuchillo Se equivoca Gracias Los cuchillos de oro se van solos al corazón Los de plata cortan el cuello como una brinda de hierba ¿No sirven para partir el pan? Los hombres parten el pan con las manos Es verdad ¡Ayúdame! Es la noche ¿Quieres un cuchillo? No Mira que te lo regalo Pero yo no lo acepto No tendrás otra ocasión ¿Quién sabe? Los otros cuchillos no sirven Los otros cuchillos son blandos Y se asustan de la sangre Los que nosotros vendemos Son fríos ¿Entiendes? Entran Buscando el sitio de más calor Y allí Se paran Qué hermoso cuchillo Vale mucho Pero no quieres este Te he dicho que no Muchachos Súbete conmigo Todavía no estoy cansado ¡Hia! ¿Pero qué caballo este? El lo oscuro Como te iba diciendo En Málaga están mis tres hermanos ¿Qué manera de vender cuchillos? En la catedral compraron dos mil Para adornar todos los altares Y poner una corona a la torre Muchos barcos escribieron con ellos sus nombres Los pescadores más humildes de la orilla del mar Se alumbran de noche con el brillo que despiden sus hojas afiladas Es una hermosura ¿Quién lo puede negar? Me parece que hemos perdido el camino Sí Con la conversación ¿No son aquellas las luces de Granada? No sé El mundo es muy grande Y muy solo Como que estás deshabitado Tú lo estás diciendo Me da una desesperanza ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Porque si llegas allí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y si te estás en tu sitio ¿Para qué quieres estar? ¿Para qué? Yo monto este caballo Y vendo cuchillos Pero si no lo hiciera ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Estamos llegando a Granada ¿Es posible? Mira cómo relumbran los miradores Me encuentro un poco cambiado Es que estás cansado Sí Ciertamente Ahora no te negarás A montar conmigo Espero un poco ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube deprisa! Es necesario llegar Antes de que amanezca Y toma este cuchillo Te lo regalo Lo llevan puesto en mi sábana Mis adentro en mi sábana Mis adelfas Mis adelfas Y mi palma Día 27 de agosto Con un cuchillito de oro La cruz La cruz Y vamos andando Era moreno y amargo Vecina Vecina Dame una jarra de azofar Con limona La cruz No llorad ninguna El amargo está en la luna No llorad ninguna El amargo está en la luna El amargo está en la luna No lloro El amargo está en la luna Gracias.